Vamos a meternos ahora en otro tema que realmente llamó la atención, nos conmovió, nos sorprende, pero verdaderamente escandaliza, ¿no? Siglo XXI, la universidad siglo XXI y en estos años que encontremos estos mensajes tan discriminatorios que estigmatizan, que discriminan a la comunidad judía con diferentes mensajes por parte de un profesor de historia, sería Esteban Lizondo, que da clases en la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad siglo XXI y que en una clase virtual empezó a hacer un análisis de post-Segunda Guerra Mundial, del Estado de Israel y al mismo tiempo por qué los alemanes habrían provocado el genocidio, el holocausto, a partir de la envidia. Pero lo escuchemos de palabras de este profesor de historia. Ustedes hablaron muy bien de un lobby. ¿Qué tiene este lobby para ofrecer? Digo, un pedazo de regalo que le dieron al lobby sionista de darle este territorio. ¿Qué ofrece a cambio el lobby sionista? Digo, porque algo tiene que ofrecer, si no, no se lo van a dar de onda. ¿Qué piensan que ofrece? ¿Qué tienen los judíos para ofrecer, chicos? Eso, valen. Ni más ni menos. Plata. Todo el armado de la política norteamericana, las campañas, son financiadas por estos grupos. Ustedes vieron qué bueno que esté ese documental. Creo que lo charlamos, ¿no? Poco ortodoxa, de Netflix. Tan simple como esto. Les doy el aguinaldo. ¿Quién encuentra un judío pobre? No hay un judío pobre, chicos. Y eso ya les demuestra el poder que tienen los judíos. La capacidad que tienen. Porque, a ver, hay que resaltarles algo. Los tipos son capaces, ¿no? Son capaces de manejar pedazos de negocios, de financieras, y de ir enriqueciéndose, y no por nada andar a pelear de platos judíos. Chicos, ¿por qué piensan que los nazis mataron tantos judíos? Por la envidia que tenían. Imagínense ustedes los alemanes desangrándose en una crisis económica terminal, con una hiperinflación, y los judíos los tipos seguían pelear de platos y seguían enriqueciéndose. Claro, semejante envidia. Dijeron, de un día para el otro, bueno, a partir de este momento los judíos tienen que dejar su territorio y nos dejan todos sus recursos y se van de Alemania, y no, los matamos. Por eso te digo, está bueno que, más allá de los chistes y cualquier cosa, seamos un poco realistas y reflexivos, donde se la agarraron con los judíos, tal cual. Bueno, este registro lo hizo una alumna que estaba en la clase. Así es que lo grabó y lo subió a Twitter y se viralizó. La verdad que este docente es un cúmulo de mensajes estigmatizantes, discriminatorios de una comunidad judía, y hubo una respuesta de la DAIA, la filial de Córdoba, que es lo que señala esta entidad de la comunidad judía, que denuncian estos hechos como discriminatorios, sus contenidos, incitación al odio. Llevaremos adelante todas las acciones necesarias para lograr el esclarecimiento por parte de la justicia y la aplicación de las sanciones que la legislación contempla, señala la filial Córdoba de la DAIA. La otra respuesta que hubo también, por supuesto, fue de la entidad universitaria, la empresa Universidad Siglo XXI, que difundió un comunicado a través de Twitter. Lo que señala la Universidad Siglo XXI es que van a investigar estos hechos para ver qué sanciones le corresponden a este docente, que entre otras cosas dice que una persona... Andá a regalarle un aguinaldo... Le regalo el aguinaldo, aunque en realidad no lo voy a hacer, a quien encuentre un judío pobre, como si fuera una cuestión de la religión esta situación de riqueza o pobreza. Y aquí vemos los tuits de la Universidad Siglo XXI, que se ha iniciado un sumario por estas consideraciones, se aplicarán las máximas sanciones previstas en nuestro estatuto y que permita la ley de contrato de trabajo, es el comunicado de la Universidad Siglo XXI. Bueno, es un caso que ha tomado Estado Público, muy cuestionado, aquí con las respuestas en cómo ha impactado. Pero tal cual, porque uno, por ejemplo, en las redes sociales puede no estar de acuerdo con la política expansionista del Estado de Israel sobre el pueblo palestino, el no reconocimiento del Estado de Palestina, pero eso no implica negar el holocausto y justificarlo por la envidia que le tenían a los judíos en Alemania. La verdad, una vergüenza.